Buenas tardes a todos, todas y todes. Vamos a abordar unos minutos, que se sumen, se establezca bien la conexión y se sumen un par de personas. Y vamos a comenzar con esta charla del día 2 de hoy. Soy la doctora Lorena Bilicic. Vamos a hablar sobre violencia de género. En el temario que se publicó desde R.I.U.S. tienen algunas de las cuestiones que abordaremos hoy, sobre algunos aspectos básicos sobre la violencia de género, tipos y modalidades de violencia, brevemente algo sobre la ley Micaela y perspectiva de género, delitos vinculados a la violencia de género en el Código Penal, parte del procedimiento, la denuncia, la instrucción, del inicio del proceso legal y las medidas. Acá veo que se están sumando. Bien. Genial. Vamos a tener un momento de preguntas también. Así que tengan en cuenta que las pueden realizar. Yo diría que finalizando la disertación durará unos 40 minutos, 45, quizás unos minutos más. Así que vamos a aprovechar esos últimos. Si tienen alguna pregunta para realizar, quedo a disposición. Y luego de esta charla, obviamente pueden realizar también las consultas que quieran en mi usuario Lorena Bilicic en Instagram o en Facebook. Bien. Primero y ante todo, quiero darles la bienvenida a este ciclo especial de conferencia que está organizado por R.I.U.S. Se va a realizar durante todo el mes de marzo, en honor al mes de la mujer. En este espacio de charlas participarán mujeres referentes de distintas áreas del derecho que expondrán sobre diversas temáticas relacionadas con cuestiones de género, diversidad e igualdad. Y con este ciclo se pretende fomentar el rol fundamental de la mujer en nuestra sociedad, reflexionar y visibilizar las problemáticas vinculadas a los temas de género. Para que puedan agendar, la próxima expositora será la doctora Gabriela Lluva. La charla será el próximo 19 del 3 y el tema que abordará violencia económica y tareas de cuidado no renumerado. Así que estén atentos a las publicaciones de R.I.U.S. para poder seguir estas conferencias en las que esperamos, dada la gran importancia de la temática, puedan participar. Bien. Genial. Se ha sumado mucha gente. Vamos a comenzar con esta charla porque nos apremia mucho el tiempo. Primero, que ante todo, tenemos que abordar algunas cuestiones básicas que me parece que quizás son demasiado básicas, pero a quien recién empieza a abordar este tema, nunca está de más poder tocar estos conceptos para comenzar con cualquier tipo de exposición. Primero, entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Hablamos de violencia en un término general, al uso de la fuerza. Hacemos referencia a este uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Esto es un concepto general. Ahora, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, y ahí empezamos a hilar fino a la parte de género, ¿qué es la violencia contra las mujeres? Se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta, acción o omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, como así también su seguridad personal. Bien. Entre estos conceptos surgen, que vamos a abordar los distintos tipos de violencia, también la violencia familiar. Porque cuando hablamos de género, muchas veces quienes comienzan a sumarse a la temática y a comprender más de qué hablamos cuando nos referimos a la diversidad, a género, a la identidad de género, a las disidencias y demás, que hoy no vamos a ver muchos de esos términos, sino algunos básicos relacionados con la temática que nos ocupa en particular, también surgen estas dudas en cuanto a la violencia familiar. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de violencia familiar, hablamos de violencia doméstica, ¿de qué hablamos? La violencia familiar, fíjense que todas tienen una conceptualización similar. La violencia familiar se entiende como toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial de una persona, en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Fíjense que ya nos vamos acercando a una concepción, a un concepto de violencia de género muy a poco. Ahora, ¿qué se entiende por violencia de género? Que ya vimos algo, ¿no? En estos dos conceptos que abordamos inicialmente. Se va a entender por violencia de género a cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia, y ahí vamos a los conceptos que vimos anteriormente, un daño físico, sexual, psicológico, incluida las amenazas de tales actos, la coacción, privación o detrás de la libertad, tanto si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, ¿se entiende? Constituye un atentado contra su integridad, dignidad, libertad, independientemente del ámbito en el que se produzca. Ese es el concepto que vamos a dar hoy, si bien hay muchos, todos están basados en estos lineamientos, sobre violencia de género. Y no hay que mezclar, si bien no vamos a entrar en algunas conceptualizaciones que resultarían más avanzadas, en esta instancia no por motivos de tiempo nada más, al igual que el delito de trata de personas no lo vamos a tratar en particular porque es un tema que merece mucho más tiempo, que, a ver, todos estos temas merecen muchísimo tiempo, pero para explicar una parte básica tendría que utilizar todo este espacio que vamos a abordar justamente en distintos lineamientos sobre violencia de género y ciertos delitos en particular. Ya tendremos la oportunidad de hablar específicamente sobre el delito de trata de personas, que es muy extenso, y bueno, es necesario también verlo, pero no en esta ocasión. Cuando hablemos de sexo y género, ¿qué diferencia tenemos? Bien, acá dice Mónica, yo voy a ir comentando algunos por momentos porque algunos de los comentarios, porque por motivos de tiempo no voy a poder ir leyendo todos, voy a pedirles que 15 minutos antes de las 16 ya pueden empezar a hacer sus preguntas, así me ajusto también y voy cerrando el tema, porque este tema es muy extenso, yo voy a dar la mayor cantidad posible de esta temática, pero estamos muy limitados por el tiempo. Acá decía Mónica que puede afectar a los hombres, es muy visible, pero está. Pero no se trata de violencia de género, por eso tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de esa situación de dominación, de desigualdad, ¿no? Basado en esas relaciones de poder. Cuando hablamos de la violencia hacia el hombre, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de género, de violencia de género en particular. Más allá de que algunos me dicen, no, el sexo determina el género, no. Y ahí vamos, ¿por qué? Cuando hablamos de sexo, hablamos del conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas, fisiológicas, que definen a un ser como varón o mujer. Simplemente eso, el sexo va a estar determinado por la naturaleza y fíjense, que si bien no vamos a ver esto, ya el reconocimiento de la intersexualidad pone en jaque alguno de estos términos, ¿no? De esto de la naturaleza y de la conceptualización de hombre y mujer, que sabemos que, obviamente, existe el sexo, pero no es lo único que se debe considerar, y mucho menos cuando hablamos de género. Cuando hablamos de género, nos referimos al conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas, que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma diferenciada como propias de varones o de mujeres. Cuando hablamos de género, nos referimos a construcciones socioculturales, que van variando a través de la historia, ¿no? Varían a través del tiempo, y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera masculino o femenino. Bien, ahora, cuando hablamos de identidad de género, ¿a qué nos referimos? Ya vimos que el sexo y el género no tienen nada que ver. Y que, inclusive, cuando hablamos de sexo, de sexualidad, la intersexualidad, ponen en jaque un poco esos términos también, y el género está asociado a características culturales. Ahora, la identidad de género va a referir a la vivencia individual del género, de esas características socioculturales, jurídicas, políticas, etc., que van variando a lo largo del tiempo, ¿no? Se va a reflejar esa identidad en la vivencia individual del género y cómo cada persona la siente individualmente, ¿no? La cual puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacer, ¿no? Incluyendo la vivencia personal del cuerpo en su expresión. No vamos a ver, y les recomiendo en algún momento abordar, puntualmente las diferencias, ¿no? Entre el sexo biológico, esa categorización que vemos, entre el género, que ya lo hemos visto, la identidad de género, que también abordamos, la expresión de género, ¿no? Que es la forma en la que cada persona manifiesta su género al mundo, ni la orientación sexual, que también, obviamente, lo pueden abordar. Son diferencias que tienen que considerarse, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, también considerar a las distintas incidencias y demás, son temas que son muy delicados y hay que abordar. Y acá lo importante es la consideración hacia el otro, el respeto hacia el otro. Otro, otra, otra. En este sentido, el respeto por sus derechos. Y esta situación de desigualdad a la que hago referencia, existe, ha existido históricamente, y, por suerte, por fortuna, a lo largo de la historia, ha ido avanzando en el reconocimiento de estos derechos que se pretenden proteger y que vemos que son vulnerados día a día y terminan de la peor manera con la cantidad de femicidios, por ejemplo, que sabemos que existen en nuestro país y en el mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de todo esto, es necesario comprender a las personas como sujetos, con derechos que implica también reconocer que están insertas en un contexto cultural, social, que genera desigualdades en las posibilidades de ejercer estos derechos, justamente. Cuando hablamos de enfoque de género, no asociado a la perspectiva de género, y esto es muy importante porque es lo que debe tener no solamente los operadores judiciales, sino nosotros también como abogados, abogadas y abogades, al tratar a una víctima de violencia de género. El enfoque de género es el abordaje que tiene en cuenta que estas relaciones de los géneros son asimétricas y que esta asimetría afecta de manera desigual la vida de las personas. Esto quiere decir que las desigualdades de género ponen en situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres en general, las personas trans, intersex, gays, lesbianas, bisexuales, etc. A todas las disidencias en general también, y a la mujer que nosotros estamos abordando en esta ocasión, junto con el resto, obviamente. Los mandatos y estereotipos de género afectan de manera muy grave a las personas, a estas personas vulnerables que hemos hecho referencia, sometiéndolas a situaciones de violencia que van a dificultar su autonomía, su desempeño y sus posibilidades de autodeterminación, especialmente en relación a sus cuerpos. Esto que hablábamos del respeto hacia el otro y demás, que no es considerado, es lo que se debe tener. Se debe tener este abordaje, teniendo en cuenta esta asimetría que existe, que es real y que debe ser tratada. La perspectiva de género, ¿no? Es la comprensión, entonces, de estos condicionantes socioculturales en la construcción de las identidades de género, así como el reconocimiento de la igualdad de los derechos para varones y mujeres. Esta perspectiva implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones, como grupos sociales y discriminatorias para las mujeres, y que estas relaciones han sido constituidas social históricamente y son constitutivas de las personas hoy en día, como lo ha sido siempre, que las mismas atraviesan todo un entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia, sexual y religión. Para darles, y brevemente, porque no vamos a entrar en esto, un marco normativo básico, muy básico porque hay mucha legislación más sobre este tema, voy a nombrar brevemente algunas cuestiones, algunas leyes, para que puedan tomar nota, el video queda grabado, así que lo pueden anotar luego, tenemos la ley 26.485 de violencia contra las mujeres, la ley 12.569 de violencia familiar, la ley 14.509, la ley 26.364 sobre trata de personas y asistencia a sus víctimas, es sumamente importante, sumamente importante, perdón, la ley 26.791 que incorpora la figura del femicidio al código penal, esta es básico para este tema que estamos abordando, la ley 26.743 sobre identidad de género, esta es importantísimo que la lean, junto con el resto, obviamente, pero esta es uno de los pilares fundamentales, la ley 27.499, que es la ley Micaela, la 27.501 sobre acoso callejero, la 1.688, la 5.466 de prevención y asistencia a las víctimas de violencia, esto en CABA, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las otras que leí son nacionales, pero me gusta poner algunas también para que vean desde el ámbito contravencionar algunas cuestiones, al menos en particular donde yo me desempeño es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual aporto esto para que quienes están aquí también puedan verificar estas leyes y utilizarlas como herramientas que obviamente tienen que ser abordadas dentro del concepto de género. La ley 5.306 de acoso callejero, la ley 5.742 de acoso sexual en espacios públicos, la ley 26.842 que modifica la 26.374 sobre tratas de personas, asistencia a sus víctimas, también la 26.522 en relación a los servicios audiovisuales, ahora vamos a ver bien por qué, la ley 24.417 de violencia familiar, nuestra constitución nacional obviamente, la convención Belén do Pará, la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hay muchas otras, la ley 23.592 sobre actos discriminatorios, hay muchísimo para ver, la 2.110 sobre educación sexual, pero bueno, esto en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero para que tengan un marco básico normativo, les acerco estas leyes para que puedan justamente leerlas y entrar en el tema. Este tema, voy a, todo esto que estoy diciendo, si alguno lo quiere, por escrito, se los puedo acercar, me tienen que escribir a mi mail, lorenabilicic.com que no hay ningún problema y les acerco la normativa y demás para que puedan abordar el tema con mayor detenimiento. Ahora, recién nombramos a la ley Micaela, la ley nacional 27.499 que establece la aplicación de la perspectiva de género en los tres poderes del Estado. Tienen que tener en cuenta que la ley Micaela se llama así, justamente por Micaela García, que deben conocer el caso, que fue una joven de 21 años, activa participante de Ni Una Menos que fue asesinada en el año 2017 en Cualeguay, en Entre Ríos, por un hombre de nombre Sebastián Wagner que tenía antecedentes penales por violación o abuso sexual y que el 1 de julio del 2016, fíjense que un año antes, poco antes, meses antes, había sido liberado luego de dos condenas por abuso sexual y aún así le fue conseguida la libertad condicional. Por este crimen fue condenado a prisión perpetua. El magistrado, que en su momento le consiguió la libertad condicional anticipadamente, fue acusado por mal desempeño y falta de idoneidad, pero finalmente en el 2018 fue absuelto. Bien, por eso es muy necesario abordar esta perspectiva de género, ese enfoque de género que hicimos referencia anteriormente en los operadores judiciales, sobre todo, en los funcionarios públicos, en todos los que participamos de esta sociedad, en el rol que ocupamos, desde el respeto hasta nuestras funciones en particular, nosotros como letrados, letradas, letradas, también tenemos que hacerlo, porque tenemos que tener en cuenta siempre esta simetría y la situación de vulnerabilidad que vive la mujer en estas situaciones y que terminan de la peor manera. bien, ¿cómo se da el círculo de violencia? Voy a tratar de apurarme porque me parece que estamos muy justo con la hora. Bien, vamos, que no estamos tan mal. Bien, el círculo de violencia, ¿cómo se da? en las etapas de tensión y acumulación que algunos habrán escuchado, tenemos distintas etapas que están bien determinadas, si alguno quiere leer algo sobre la antropóloga de Leonor Walker en 1979 escribió sobre esto también, ¿cómo se va dando este ciclo con sus etapas? Tenemos una etapa inicial, en esa etapa inicial de elaboración y acumulación de tensión, el victimario comienza con insultos, reproches, malestar y la víctima aguanta con angustia, ansiedad, miedo, desilusión, pero aguanta y aguanta y aguanta en este momento de tensión. La segunda etapa de este círculo vicioso es la de agresión y explosión. En esa etapa el victimario realiza todo tipo de agresiones, ya sean físicas, psicológicas, es una agresión violenta, incontrolable. La víctima tiene miedo, impotencia, soledad, dolor, parálisis. Tenemos que entender todo esto cuando hablamos de perspectiva de género también y cuando hablamos de ese enfoque de género. Tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta a la víctima, tenemos que tener en cuenta al otro. En la tercera etapa que es la de luna de miel viene el arrepentimiento. El victimario llora, el violento llora, se justifica, se disculpa, promete que no va a volver a pasar, le da regalos, acá regalos o no necesariamente, pero puede ser una de las cuestiones que aborda en ese momento. Se comporta relativamente amable un par de días quizás, con promesas de cambio. La víctima lo disculpa, lo perdona, quiere creer, hasta que comienza de vuelta. Al final de este ciclo comienza una y otra vez sucesivamente. Vamos de vuelta a la elaboración, acumulación de tensión, la agresión y explosión, la luna de miel o arrepentimiento, hasta que puede terminar en una gran fatalidad, que todo este ciclo es una gran fatalidad. ¿no? Bien, tipos de violencia, para que tengan en cuenta, díganme por favor que alguno escriba algún mensaje, si están escuchando bien, si se escucha bien con el micrófono, lo puse cerca porque sé que a veces hay problemas con el audio, pero si alguno puede, escribe, si alguna, a ver, acá veo Sandra, Sonia, bueno, cualquiera que pueda escribir, si se está escuchando bien, me hace un favor para poder continuar tranquila. Bien, tipos de violencia, dentro de los tipos de violencia los encontramos en la ley 26.485, artículo 5, en particular, perfecto, gracias, gracias Lili, Jackie, buenísimo, Leticia, muchísimas, muchísimas gracias a las tres. Bien, tipos de violencia, dijimos, entonces tenemos violencia física, psicológica, sexual, simbólica, económica y patrimonial, todo esto, como dije, lo encontramos en la ley 26.485, en su artículo 5. Tenemos que entender que cuando hablamos de estos tipos de violencia que si bien están establecidos en la ley, no hablamos únicamente de violencia física, que muchos cuestionan a veces esto de, no, no cuestionan, sino que se confunden, y piensan que la agresión física es lo único que debe ser considerado como violencia, no, hay muchos tipos de violencia y acá está más que claro. Deberían igual incluirse algunos otros en esta ley que no están, por ejemplo, la violencia digital, pero bueno, ese será un tema que abordaremos en otra ocasión. La violencia física, ya sabemos todos cuál es, que es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciéndole dolor, daño o riesgo también de producirlo de cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte directamente a su integridad física. La violencia psicológica, que es una violencia que actúa lenta, progresivamente, y afectando de una manera que en ocasiones a veces es peor inclusive que la violencia física. Realmente, uno cuando trata con las víctimas entiende todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando también en ese momento y realmente el daño emocional es muy grande. Esta violencia es la que causa justamente ese daño emocional, disminución de la autoestima, que es parte del objetivo del victimario, bajarle la autoestima para tenerla bajo su dominio. Perjudica, perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias personales, decisiones, mediante qué? Amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Esto es la violencia psicológica, que es fundamental porque se da siempre en este tipo de casos. La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza, intimidación, incluyendo el abuso sexual, obviamente también, dentro del matrimonio y de otras relaciones vinculares de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual, trata de personas, trata de mujeres en particular, en este caso, según lo que dice la ley en el artículo 5, pero bueno, se entiende la implicancia de este tipo de violencia. La económica, el tipo, recuerden que la ley establece tipos y modalidades de violencia, la económica y patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, estoy leyendo literal ahora esta parte del artículo para que lo tengan, para que puedan complementarlo íntegramente, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. La violencia simbólica es la que se trata a través de, la que se transmite, perdón, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando esa subordinación de la mujer en la sociedad. Ahora, ya vimos los tipos de violencia del artículo 5 de la ley, vamos a las modalidades. Dentro de las modalidades, antes de ver cada una de ellas, vamos a mencionarla, tenemos la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral contra las mujeres, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática. Bien, me estoy viendo los comentarios, me pareció que alguien iba a hacer una pregunta, continúo. Bueno, la violencia doméstica creo que entendemos cuál es, es aquella ejercitada sobre las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ocurra este tipo de violencia que va a dañar la dignidad, el bienestar, la integridad psicofísica, física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva, el derecho al pleno desarrollo de las mujeres y se va a entender por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hechos, las parejas o noviazgo e iba a incluir las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Acá está preguntando Sabri si el delito de trata de personas no corresponde concurso con la ley de violencia, es muy amplio el tema del delito de trata de personas, después lo voy a responder en particular, pero hay muchas cuestiones que abordar para poder, no solamente para responder esa pregunta que sí es fácil, pero, que sí de hecho, pero me parece que se tiene que tener también en cuenta. Bien, continúo. violencia institucional es aquella realizada por las, los, los funcionarios, funcionarios, funcionarias, profesionales, personales y agentes pertencientes a cualquier órgano de una institución, a cualquier órgano, perdón, o a cualquier institución pública que tengan como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a políticas públicas y ejercen derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. La violencia laboral es aquella que se discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados, que obstaculiza el acceso al empleo, la contratación, el ascenso, la estabilidad, permanencia en el trabajo, exigiendo ciertos requisitos sobre el Estado civil, la maternidad, edad, apariencia física o la realización de tres embarazos, por ejemplo, que me parezca mentira también esto existe, y constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. La violencia contra la libertad reproductiva es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos de conformidad con la ley 25.673 Bien, estoy leyendo los comentarios. Que es de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Sí, no te preocupes en la idea de que es aguardar la charla. Y recordá, recuerden todas, todas y todes que pueden enviarme un mail o pueden consultarme lo que necesiten en mis perfiles de Instagram o de Facebook. Bien, la violencia obstétrica es otra modalidad de violencia, es aquella que ejerce el personal de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización o patologización también de estos procesos naturales, también de conformidad a la ley 25.929. Bien, la violencia mediática, fíjense que está asociada en gran medida con la violencia simbólica también, ¿no? que es aquella publicación, difusión de mensajes, imágenes, estereotipados, a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injuria, difame, discrimine, deshonre, humille, o atente contra la dignidad de las mujeres, como también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, más allá de los delitos que se pueden, que obviamente tratan este tipo de cuestiones, legitimando la desigualdad de trato o construyendo patrones socioculturales, reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Formas de ejercer la violencia, bueno, ya vimos las violencias, vimos, hagamos un repaso breve por, por, este, todos los temas que abordamos. Vimos el concepto de violencia general, pasamos por el concepto de violencia doméstica, llegamos al concepto de violencia de género, el enfoque de género, cuál es la diferencia entre el sexo y el género, la identidad, la expresión, la perspectiva, y vimos un marco normativo básico y, luego, los tipos y modalidades de violencia, ¿no? Mi mail, pregunta ya aquí, lo voy a dejar escrito por acá, es lorenabilisic arroba gmail.com después se los dejo escrito. Formas de ejercer entonces esta violencia, ya la vimos, derivada de estos tipos y modalidades, sea por abuso sexual, psicológico, violencia física, sexual, aislamiento, abuso social, abuso económico, este, conductas de control y dominio que se dan permanentemente, control por medio de amenazas, intimidación emocional, ¿no? El dominio de los abusadores se manifiesta con dominación. Existe esta situación que la vemos permanentemente donde estos victimarios, estos violentos, deciden y creen, van creando en la víctima una mentalidad de sirviente, ¿no? Crean esa dominación basado en este tipo de relaciones que da una obediencia debida, una cuestión basada en esa vulnerabilidad, ¿no? La que están sometidas por toda la violencia que sufren. Este, a través del control económico, negación a la elección laboral de la mujer, ¿no? Que en los casos que puede convivir o no, vimos que no es necesaria la convivencia para que se dé en estos casos ni la violencia doméstica ni la violencia de género en general, esta retención del dinero, a través de la manipulación emocional, es otra forma de ejercer el dominio de estos abusadores, justifican sus acciones a través de los celos, la pasión, el estrés, la frustración, ¿no? Son generalmente muchos de estos violentos encantadores en públicos, como cualquier persona que tiene rasgos psicopáticos, ¿no? Este, amenazador en privado, ¿no? Cualquiera que escucha, la mayoría de los casos son así, hay otros casos que son las excepciones y no, y se nota que son violentos a cuadras de distancia, pero en otros a veces resulta imposible creer que se trate de un violento, no para el afuera, porque dicen, no, pero no parecía, no parecía, ¿por qué? Porque para afuera tiene que dar toda esa pantalla, ¿no? Para poder seguir ejerciendo esta dominación y para seguir vulnerando esos derechos, ¿no? Así que, en público, encantador, amenazador, en privado. Ejercen este control, dan apodos ofensivos, juegos mentales, ¿no? Este psicopateo que realizan con sus víctimas, que la llevan al aislamiento, perdón, de sus seres queridos y amigos, ¿por qué? Porque mientras menos contacto tenga la víctima con el exterior, menos posibilidades tiene de salir de ese ciclo de violencia, este, entonces, y de que él pueda ejercer su dominación mucho, mucho más fácil, ¿no? Sin riesgo de que alguien de alguna manera saque de esta situación a la víctima. Manipuladores son todos, acá preguntaba Analia, son sí, algunos son, tienden a tener esto, que es un rasgo también, como dije, psicopático, ¿no? Este, y entendamos que la psicopatía no es una enfermedad en este sentido, sino es una característica de su personalidad, que en este caso todos tienen estas cuestiones de narcisismo, la mayoría sí, obviamente, y estas mentiras que quizás para el exterior forman parte de esa pantalla que logran ponerse esa máscara para el afuera, ¿no? Que los hace ver encantadores cuando realmente no lo son, son todo lo contrario. El abuso físico es otra de las formas de dominio de los abusadores, que ya lo hemos visto en los tipos de violencia, a través de golpes, patadas, hinchazos, tirones de pelo, espujones, restricción de movimiento, en algunos casos amenazas con uso de armas, infinidades de cuestiones tenemos en el medio, ¿no? O sea, sabemos que el abuso físico se da de muchísimas maneras imaginables, ¿no? Este, que la dejan, la van dejando en situaciones de vulnerabilidad a la víctima cada vez peor. y en algunos casos termina lamentablemente con estos femicidios que lamentablemente vemos que no se han evitado inclusive en ocasiones cuando creo que tanto por parte de la justicia como de los distintos funcionarios que intervinieron este, podían, este, al menos a mi entender haber evitado estas situaciones. El abuso sexual obliga a su pareja, ¿no? Contra su voluntad, que también es común, en este tipo de situaciones. Y bueno, las víctimas que hacen con esto viven silenciosamente atrapadas con esta violencia sumadas a ese ciclo interminable de violencia que va a haber la redundancia, atrapadas por esos miedos con la dependencia emocional, a veces económica, ¿no? Y es importante entender, entender, perdón, que esta violencia ocurre en todas las sociedades. No importa los grupos sociales ni educacionales a los que pertenecen, sino que está en todos lados. Acá no hay distinción alguna sobre la violencia. La violencia es una sola y afecta a todos, todas y todes. Pero cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de esta desigualdad, de esta simetría que afecta a la mujer, particularmente por esta dominación, estas relaciones de poder tan asimétricas. datos relevantes y ahora vamos a entrar rápidamente porque estamos jugadísimos con el tiempo. Sobre el procedimiento en sí de violencia de género, algunas cuestiones en particular. Saben que existe el número del 144, la línea 144, la asistencia y prevención de violencia de género. Bien, gracias por los comentarios. Dentro de programas de víctimas contra las violencias tenemos el equipo móvil de atención a víctimas de violencia familiar y sexual a través de la línea 137 de alcance nacional hay un 0800 está el 0800 222 1717 Dentro del ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos las OVDs, la oficina de violencia doméstica que funciona en la Valle 1250 En el ámbito de la provincia de Buenos Aires tienen las oficinas de atención a las víctimas de violencia en particular como dije o las comisarías de la mujer también donde se pueden acercar En estos teléfonos que vimos se le da contención asesoramiento y demás a las víctimas en estos casos como vimos de violencia de género de violencia familiar y sexual tenemos a tener en cuenta hay muchísimos lugares en los que pueden asistir doy guineamientos generales para que puedan tener dentro del ámbito de la fiscalía estoy hablando del ámbito de la ciudad de Buenos Aires perdón primero no más allá que ya hablé sobre la provincia donde se pueden acercar a las oficinas de atención a la víctima de violencia o a las comisarías de la mujer en este caso por ejemplo tenemos la oficina de asistencia a la víctima y al testigo en este espacio es un espacio de escucha desde lo formal digo asistencia y asesoramiento a personas que han sido objeto de situaciones de violencia física o emocional ejercidas por individuos o instituciones a fin de alcanzar su restablecimiento psíquico físico y social depende como dije del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires y es parte de un proyecto descentralizado que busca facilitar el acceso a la justicia a través de ciertos puestos de atención estratégicamente ubicados en distintos barrios de la ciudad hay muchos barrios que operan esta oficina de asistencia a la víctima y al testigo y pueden acercarse y tendrán contención también en estos teléfonos que dijimos funciona a las 24 horas como vieron el 144 el 137 por lo que se puede llamar y pedir también asesoramiento en estos casos ahora la OBD dentro del ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires es la oficina de violencia doméstica quienes están legitimados para realizar la denuncia cualquier mujer adulta adolescente niño o niño que se considere afectado o su representante legal sin restricción alguna cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad puede acercarse a hacer la denuncia o que por su condición física o psíquica no pudiera formularla en los casos de violencia sexual la única legitimada para realizar esta denuncia es la mujer que haya padecido este abuso sabemos que es bastante complicado esto en mi opinión debería ser es bastante controvertido para mí debería ser de otro modo más allá de que tiene que preservarse la privacidad y demás entendemos que en las situaciones de abuso sexual es muy difícil que la mujer se acerque a hacer la denuncia inmediatamente cuando la denuncia la realiza un tercero se cita a la mujer se va a citar a la mujer para que ratifique dentro de las 24 horas y en este caso para acceder al ámbito para acceder a la oficina de violencia doméstica el único requisito es vivir en la ciudad de Buenos Aires como es el circuito de la OBD y tengan en cuenta que este circuito es igual más allá de yo estoy hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires es igual en provincia tiene la misma cierta similitud no va a cambiar demasiado en este caso se ingresa a la oficina de violencia doméstica cualquiera va cualquier víctima va en teoría debería atender rápido se entrega un número atienden toman los datos verifican si hay acumulación de denuncias para evitar para poder enviarlas al mismo juzgado si hay acumulación de estas denuncias se le realiza una entrevista a la víctima yo recomiendo que vaya su abogado o abogada para acompañarla muy importante porque ustedes piensen cuando ingresa a esta oficina muchas veces va con mucho miedo muchas veces desiste entonces hay que entender hay que usar esa perspectiva de género también para esto entonces esas entrevistas son grabadas con el equipo interdisciplinario que funciona en la OBD que debería funcionar también en estas oficinas de violencia que ya hemos mencionado de la provincia de Buenos Aires en las comisarías de la mujer también tienen equipos de contención en teoría digo en teoría porque realmente hay casos y casos en algunas ocasiones no vemos que se cumpla todo como debería ser muy penosamente pero bueno en otras sí y en otras no dejan de ser como dije en teoría lastimosamente son grabadas las entrevistas van a pedir que se refieran a los últimos hechos en particular que ha vivido la víctima si hay lesiones se sacan fotos en cuanto a la intervención de la justicia penal se pregunta si se quiere instar la acción penal o no y ahí se pueden dar ciertas medidas nosotros no vamos a abordar hoy los temas de los delitos en particular voy a mencionarlos porque no vamos a llegar a ver cada uno de ellos son muchísimos ustedes piensen que hay delitos que están vinculados a la violencia de género ¿cuáles? algunos de los que mencionamos también las amenazas coacción privación ilegítima de la libertad abuso sexual bueno el femicidio también obviamente que es el más terrible en este caso es el desenlace final que termina ¿no? en este tipo de situaciones en algunos casos muy penosamente pudiéndose evitar ¿evitar cómo? por ejemplo a través de medidas que también se distan en el ámbito de este circuito ¿no? no en el ámbito sino dentro del circuito cuando uno va a realizar la denuncia por ejemplo en esta OBD ¿no? esas medidas pueden ser muchísimas restricción de acercamiento expresión del hogar también el tema del botón antipánico y demás bien a ver cuando se envía una vez que se que se envía este expediente se hace un informe de riesgo ese informe de riesgo últimamente yo veo siempre el mismo el mismo nivel de riesgo en los informes pero el informe de riesgo debería ser muy objetivo y tener en cuenta todo todo los antecedentes ¿no? los antecedentes no solamente los últimos hechos si hay denuncias anteriores todo para establecer un riesgo y en base a ese riesgo también se van a tomar las medidas ¿no? este si es la primera denuncia se sortea un juzgado si hay denuncias anteriores se envía al juzgado donde está tramitando donde este se entrevista este se realiza una entrevista al trabajador social del juzgado y donde se recomiendan ¿no? al juez las distintas medidas que se pueden tomar cuando se distan medidas se entrega una copia certificada de esta resolución con dos oficios uno de estos tiene que ser entregado en la comisaría al domicilio del denunciado para que notifiquen de la resolución el otro tiene que ser entregado en la comisaría al domicilio de la víctima para que colabore con el cumplimiento de estas medidas ¿no? que tienen cierta vigencia determinada se pueden ir renovando este y según evolucione la situación y las intervenciones que se ordenen vamos a ir pidiendo que se prorroguen ¿no? en la mayoría de los casos se prorrogan durante la pandemia hubo renovación automática de las medidas por un tiempo un poquito más extenso para poder contemplar esta situación que estábamos viviendo que estábamos viviendo actualmente a partir del otorgamiento de la primera medida todas las demás presentaciones posteriores tienen que ser realizadas con patrocinio letrado bien estamos muy justos a ver bien vamos a llegar a medidas y nombro brevemente los delitos de género porque si no no vamos a poder tener un espacio de preguntas indicadores de riesgo que son tomados en cuenta recuerden yo del ejemplo de la oficina de violencia doméstica este circuito también se sigue con diferencia más o menos cuando se asiste a la comisaría de la mujer en el ámbito de la provincia de Buenos Aires o del resto del país en las comisarías de la mujer que son los lugares adecuados estos o en las oficinas de violencia de cada lugar para el informe de riesgo los indicadores que se toman son la gravedad del hecho el tipo de violencia ejercida contra la víctima física sexual psicológica si el agresor utilizó tiene acceso a armas de fuego perdón esto es muy importante para evitar al menos que tenga a la mano un arma que puede ser letal para la víctima que puede ser letal cualquier otro arma también pero la gravedad en este caso y tenerla a la mano una de las medidas sería poder sacar ese arma de fuego de su poder la reiteración y escalada de hechos de violencia verificando las denuncias anteriores inclusive cuando no fueron denunciados estos hechos el incumplimiento de las medidas preventivas que fueron puestas de manera urgente sin cumplimiento también se tiene en cuenta si el imputado tiene consumo problemático de alcohol estupefacientes si el agresor convive con la víctima y su grupo familiar qué más a ver el aislamiento de la víctima ausencia de red de contención familiar social etcétera si se trató de un hecho planificado si existen niños niñas y adolescentes en riesgo si el imputado intentó contactar a la víctima luego del hecho si el imputado en este caso dañó a la víctima estando embarazada o si ella está embarazada aunque no se haya dado un daño físico como para tener en cuenta como un factor de riesgo si la víctima realizó las denuncias ante la OBD se sugiere tomar en cuenta la calificación de riesgo que ahí hayan hecho por eso es muy importante tomar en cuenta estos indicadores que algunos otros más para poder elaborar ese informe y tomar las medidas adecuadas y pedirla si no se toman las medidas adecuadas tenemos que nosotros como abogados en este caso patrocinantes letrados de la víctima tenemos que pedirlas e insistir por ellas bien entonces dijimos en la OBD se realiza la denuncia y luego es derivada este informe al juzgado denuncia en la comisaría como dijimos hablamos de la comisaría de la mujer pero en general se podría realizar en cualquier comisaría esta denuncia en las comisarías de la mujer y la familia y gabinetes asesor de abogados abogados y otros profesionales en psicología trabajadores sociales es ideal hacer la denuncia en este tipo de comisarías para que se cuenten con este tipo de personal que está especializado en el tema o al menos debería existir este grupo interdisciplinario en esos lugares y asistir a la víctima medidas preventivas antes de hablar de los delitos vinculados que en dos minutos lo vamos a hacer tenemos varias medidas que se pueden incluir que no son excluyentes entre sí obviamente y como mencioné se tienen que realizar pedir por un plazo determinado después se puede ir renovando deberá fundarse esa renovación en las circunstancias del caso y ante la persistencia de este riesgo de ciertos riesgos que se pueden ir dando o de los ya existentes se puede ir solicitando no solamente la prórroga sino otras medidas nuevas ¿cuáles son estas medidas? algunas pueden ser por ejemplo hay varias cese de actos de perturbación e intimidación la prohibición de acercamiento que ya la conocemos botón antipánico existen dos dispositivos uno es fijo y el otro móvil el fijo se coloca en el domicilio de la víctima el móvil cuenta con un geolocalizador la exclusión del hogar es otra de las medidas el reingreso de la víctima al hogar la restitución inmediata de los bienes medidas de seguridad en el domicilio mismo medidas sobre armas de fuego como les mencioné anteriormente suspensión provisoria del régimen de visitas alimentos provisorios para que no sea también la dependencia común económica un impedimento para que la víctima pueda ser resguardada ¿no? ni su familia asistencia médica o psicológica y estas medidas preventivas urgentes son remedios judiciales para reducir el riesgo de que la mujer sufra nuevas agresiones de todo tipo como ya hemos visto por lo general este tipo de medidas son dispuestas por los jueces civiles intervinientes en el caso salvo que se haya estado en la acción penal que hay que insistirles a estas víctimas cuando no están asesoradas por nosotros que insten la acción penal cuando hubo un delito de género y fue víctima de este delito de género más allá de la situación que está viviendo hay que pedir que se inste la acción penal este el artículo 22 de la ley 26485 establece que pueden ser ordenadas estas medidas por cualquier juez aunque sea incompetente ¿no? bien para controlar esta efectividad ¿no? de este tipo de medidas de que son urgentes que deberían ser aplicadas de manera urgente por su gravedad este y detectar eventuales incumplimientos por parte del agresor las fiscalías tienen que certificar qué medidas se dispusieron y si el imputado fue debidamente notificado si están vigentes ¿no? por lo general son dispuestas por un corto plazo como dije varias veces este este tipo de información se tiene que mantener actualizado durante todo el proceso ¿no? para saber qué medidas hubo cuáles se violaron cuáles no cuáles se pusieron nuevamente cuáles se prorrogaron etcétera y esta información sobre las medidas preventivas se debe solicitar en primer lugar al juzgado civil y al juzgado penal que intervenga en el caso y ahora brevemente no vamos a entrar en el caduero porque no llegamos con el tiempo nos quedan cinco minutos y además se termina la conexión de Face tenemos los delitos vinculados a la violencia de género pueden verlo en particular después les paso material pero bueno como dije anteriormente tenemos los delitos de amenaza coacción ya hemos visto situaciones según los tipos de violencia de género explicados anteriormente que se pueden dar el abuso sexual fíjense están todos relacionados las lesiones la privación ilegítima de la libertad la trata de personas el femicidio y en el ámbito contravencional por ejemplo el acoso en espacio público el hostigamiento y el maltrato no vamos a ver los artículos el artículo 145b sobre trata de personas lo digo brevemente antes de terminar el 149b sabemos que trata sobre amenazas uno tiene la opción siempre de en todos estos tipos de delitos de constituirse como querellante o particular damnificado valerse de toda la prueba necesaria los operadores judiciales tienen que visualizar esto con perspectiva de género cuando hablamos de prueba inclusive entender que esta violencia es intramuros y que en ocasiones quizás alguien escuchó un grito alguien vio algún indicio y eso se tiene que tomar en cuenta porque generalmente como dijimos esto ocurre dentro del hogar en muchas ocasiones en otras no que también es visible pero hay que tener en cuenta siempre a la víctima pruebas en general y le digo con todos los delitos que hemos visto la declaración testimonial para que puedan aportarse datos relevantes a la investigación de la causa la declaración del imputado que se va a proceder en particular cuando se calicen de motivos para sospechar y estos motivos sabemos que son imprescindibles para dar curso a la indagatoria en cuanto a pericial allanamiento secuestro pericia de teléfonos móviles de computadoras inclusive del denunciante el examen mental psicológico y psiquiátrico del imputado fundamental documental toda la prueba que se tenga inclusive si es digital capturas de pantalla llevar el celular para que pueda ser fiscalizado para que pueda ser evaluado por la fiscalía por los peritos que conste en un acta redes sociales testigos tenemos un montón de elementos probatorios que se pueden aportar informativa que se libren oficios a empresas celulares para que se pueda dar cuenta de los abonados involucrados en la investigación a los juzgados civiles y penales a los nosocomios para también tener un historial de las veces que pueda haber ingresado o no a las obras sociales hay muchísimo para aportar y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre esto que les digo y lo digo para finalizar me hubiese gustado tener más tiempo pero tengamos en cuenta nuestro asesoramiento con la víctima que vive una violencia física psicológica permanentemente que nosotros tenemos con mucho cuidado que tratarlos que investigar que acompañarlos que acompañarlas que tener en cuenta su estado de vulnerabilidad es fundamental para el trabajo como letrados que hacemos también que no se re-victimice de ninguna manera que se pueda ayudarla dándole las herramientas adecuadas para que pueda salir de esa situación que en ocasiones si no lo hace puede terminar con su vida bueno llegué justo con el tiempo me parece que se está por desconectar todo acá les voy a dejar mi mail porque creo que no llegamos a las preguntas corté la mitad de la exposición porque no tenemos tiempo traté de darle la mayor solididad posible pero bueno recuerden pueden consultarme lo que necesiten a lorena belarga i l i c i c que es lorena bilicic arroba gmail punto com también en mi perfil de instagram me pueden escribir por mensajes lorena bilicic todos juntos y voy a tratar de escribirlo a ver si llego ahí está llegué pueden escribirme a mi perfil o también por mensajería en facebook que es el mismo usuario bueno son 15.59 estamos justitos al máximo espero poder haber cumplido con sus expectativas y cualquier consulta quedo a disposición muchas gracias a todos todas y todes nos vemos en algún momento muchas gracias gracias